Porque somos así, Nueva Sangre Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos y el compay porque no toma La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Claro! Vamos a bailar la cumbia emociona ¡Gracias por ver! Porque somos así Nueva sangre Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos y el compay porque no toma La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Porque somos así Nueva sangre Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Gracias.